A ver, señoras y señores, vamos a ver ahora la entrevista a Griselma Meri cuando salió. Vamos a verlo, vamos a verlo. Arriba, arriba, a su salida. La reunión que tanto esperaba Griselma Meri y su abogado con Pedro Rúa Jovec duró 10 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? 10, 20 minutos, sí. ¿Qué pasó allá adentro, Grisel? No pasó nada, no pasó nada. Entonces, entro y pues hay dos abogados más. Le preguntamos primero por el documento, el contrato, porque yo lo firmé a principios de mes y no me lo habían todavía dado. Y le preguntamos, o sea, ¿qué pasó? Yo quiero saber por qué a mí me cancelaron el contrato. Eso es todo lo que yo quería saber. Para entonces ahí poder tener una conversación y nunca me pudo decir. Y él lo único que decía es que el pueblo sabe. Porque estamos todos sorprendidos, entendíamos que se iba a poder llegar a un acuerdo, si él fue quien los llamó a usted. Yo, él estaba con sus abogados, eso se lo respeto muchísimo. Excelente persona, pero verdaderamente a las personas hay que explicarles de qué se les acusa, de qué se les imputa. O sea, si no te pueden decir de qué se te imputa, ¿cómo rayos vamos a hablar de algo? Y pues en este caso, pues verdaderamente me sorprendí que no se le pudiera decir que se le imputaba. Y entonces ahí quedó todo, porque en muchas ocasiones y no, no me pudo decir, no me pudo decir. Esto puede haber sido, no sé, un acto tal vez de inexperiencia. Es posible que haya sido un acto de inexperiencia. Yo creo que las personas hablando se entienden. Claro. Y pero si no te pueden explicar qué se te imputa, pues de qué vamos a hablar. Tú estabas desde el viernes llena de esperanza en esto, ¿cómo sales ahora? ¿Estás triste? Bueno, él me comunica vía texto que cuando hablamos. Y pues yo le contesté que tenía que buscar mi tiempo y ver mi calendario. Y para mí el día perfecto era hoy, porque ya el resto de la semana tengo trabajo. Y pues le dije a las cuatro, lunes a las cuatro, y me dijo pues ok. Y aquí estuvimos a las cuatro. ¿Estás desilusionada? Un poco, sí. Porque pensé que iba a ser de otra manera. Todavía pues no sabemos y nos vamos con esta gran duda del por qué a mí se me canceló el contrato. ¿Te vuelve a llamar Rúa para que a lo mejor lo piensa bien y consulta? ¿Te volverías a sentar con él? Eso lo pensaremos, ¿no? Eso lo tendríamos que pensar, porque si va a ser así cada vez que nos vamos a sentar. ¡Comay! ¡Oye, Griselita! Entonces todo se reduce a sentarse. No, no, esto es una cosa increíble. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, don Pedro Rúa, ¿qué es lo que le pasa a usted? Todavía yo no entiendo. O sea, usted allí culipandeó y ahora no sabe por qué usted votó a Griselma Meri. Sí. Y entonces tengo entendido que todo el mundo, don Pedro, lo ha llamado a usted, todo el mundo, desde el gobierno. ¡Qué barbaridad! Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no se sabe aquí ni la hora que es. Eso es así. No se sabe ni la hora... ¿Qué pasó ahí? ¡Teléfono! ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Sí es Pedro? ¡Fortunio! Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo está, gobernador? Dígame, sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Sí. Sí, sí, gobernador. Yo lo hago, yo lo hago, gobernador, gracias. Como Dios me lo bendiga, que tenga buen año, mucha salud, mucha salud. ¿Qué clase de Dios me ha buscado? Ahora me están presionando. Me están presionando. ¿Ese es Pedro Rúa? ¿Ese es Pedro Rúa? Porque yo creo que Pedro Rúa, señoras y señores, yo creo que el votado, en un momento dado, va a ser él. Y no lo va a salvar ni el médico chino, ni la médica china, que es la joven. ¡Ay, padre!